Con el objetivo de mejorar y formar mejores representantes para el mundo civil, es que el Ministerio Secretaría General de Gobierno de la región de Arica y Perinocota organizó para este sábado 19 de noviembre el Seminario para Dirigentes Sociales. Este encuentro se desarrollará en la Escuela República de Israel de Cuatro, ubicada en calle Magallanes 1860, Población Magisterio, el que comenzará a las 9 de la mañana con el desarrollo de diversos módulos en los que se tratará formulación de proyectos, Ley 20.500 y capacitación en una sociedad competitiva, la que finalizará a las 14 horas con un almuerzo y premiación. Para el Ceremi de Gobierno Marcelo Urrutia Aldunate, el objetivo es buscar la profesionalización y entregar las herramientas para tener una sociedad más inclusiva y participativa, siguiendo el encargo del presidente Sebastián Piñera. Nosotros este día sábado 19, a partir de las 10 horas de la mañana, vamos a iniciar la última etapa de la Escuela de Formación de Líderes para la Gestión de la Sociedad Civil. Es un éxito que hemos realizado durante este año dos jornadas y ahora culminamos con varios temas de interés para nuestros dirigentes sociales. El seminario se realizará debido al alto interés que han mostrado los dirigentes sociales de la región de Arica y Parinacota, lo que queda reflejado en que hay 100 inscritos para este sábado, aunque todavía quedan algunos cupos disponibles, los que pueden ser solicitados a los teléfonos 207-446 y 207-332, o también al Facebook CG Gober Arica Parinacota.